Bienvenidos, en esta ocasión vamos a hablar sobre un maquillaje de día, donde te acompaña el solcito, te acompaña las ganas de ir a la piscina, a nadar, a comerte un huequillazo, entonces, este maquillaje que observa en este rostro bello, hermoso, es un maquillaje suave, no es tan fuerte, es para, sigan, en este canal, bye, como verán, sin una pizca de maquillaje, como verán, no tengo maquillaje, entonces, lo primero que hago, y lo que ustedes también deben hacer es, ser conscientes del tipo de piel que tienen, no, entonces, en mi caso, mi piel es mixta, es cutis graso con la fusión del cutis seco, y a su vez, los poros son medios abiertos en esta parte de acá, y en esta parte de acá, entonces, lo primero que yo hago, para una tarde, donde hay solcito, le tenés que poner con tus lentes de sol y todo eso, yo utilizo una crema, que afina los poros, te los cierra, de esta manera como yo estoy haciendo, desde el centro, entre las dos cejas, hacia arriba, y abres hacia los lados, de la misma manera, acá, donde están las ojeras, y adentro, hacia las personas que, eres bendecida por Dios, y no tienes los poros abiertos, genial, no te hace falta utilizar esto, que la función de esta barra de maquillaje, es corrector, base y polvo, es lo que me he hecho, generalmente, es para las pieles, que tienen pecas, que tienen barril, ¿por qué?, porque, lo que hace es disimularte bastante, bastante, hacia afuera, nunca, ni siquiera para desmaquillarse, se desmaquillen, todo lo contrario, de afuera hacia adentro no, porque la piel, tiene que ser tratada correctamente, la manera correcta, de aplicarse el maquillaje, de aplicarse la crema, las bases correctoras, es de adentro, hacia afuera, el otro es color Stay, de Revlon, es color medio, ahorita yo estoy un poco bronzada, yo soy bien blanca, que el color de mi piel, es más o menos así, pero, en mi rostro, el fin de semana, yo he tomado sol, entonces, como que estoy ahí, como que, entre el color natural, y la bronceadita, que tuve el fin de semana, es un poquito más difícil, maquillarse, ¿no?, pero yo les voy a explicar, cómo son los pasos que yo hago, en esta temporada, de calor, de solcito, y todo, entonces, con una brochita, como ven, esta, a difuminarlo, por todo mi rostro, yo me echo un poquito, acá en los párpados, también, porque, luego me aplico, unas sombras, y también me aplico, acá, en la frente, parejo, y como estamos, en temporada de verano, yo luego, me aplico, un polvo, que es bronceador, para realzar el bronceado, que, quizás, en épocas de verano, uno ya lo tiene, pero, si tú, no tienes la piel, un poquito bronceada, entonces, no hay problema, porque, puedes quedarte, nada más, con el polvo, el rubor es opcional, en mi caso, yo me lo he hecho, porque mi piel es palina, si estuviéramos en invierno, hace mucho frío, y no ha habido solecito, el fin de semana, tengo que echarme el rubor, sí o sí, es obligatorio, en caso de las personas, que no tienen color en la piel, pero, si como tú, es perrocito, te sentiría bien, entonces, la forma, como yo hago mi boca, para echarme el rubor, es así, y en estas hendiduras, es donde, tú debes aplicarte, ¿Hueca? ¿Hueca? Porque, este polvito, lo que hace, son maravillas, te realza, y te afirma, más tu bronceadito, entonces, no se ve mal, ¿Tú, utilizar estos colores? Son colores, medio veraniegos, no, entonces, vamos a utilizar esto, pero, recuerden, que es un maquillaje, de día, es un maquillaje, para salir un fin de semana, y es un maquillaje, especialmente, cuando hay solcito, entonces, no vale la pena, que uno se recargue, de maquillaje, para nada, tiene que ser algo, me echo, en la parte de acá, debajo de la ceja, ¿Para qué? Para que, para que, me line la mirada, ve adentro, para toda la parte, del párpado, el párpado, de la ceja, entonces, van viendo, como queda, solamente, el párpado, utilizar, es este marrón, en mi caso, para acentuar, el color de mis ojos, marrones, y, y esto es para darle, como que, una profundidad, aliviana, entonces, nada más, un cachito, para la, parte de, el rabito del ojo, ¿no? Para darle, una intensidad, una profundidad, podría servir, para el tema, de, si tú tienes, tus cejas, marroncitas, oscuras, y, no las tienes, muy pobladas, como es mi caso, entonces, te sirve, para reivindar, diseminamos, con una brochita, para que no queden, los colores, tan, duros, y se note, pues, que tienes, el claro, el término, menos, del color marrón, si tú quieres, lo hace el resto, yo te consejo, que lo hagas, intermedio, listo, como verán, ya están delineados, mis dos ojos, ¿no? pueden apreciarlo, ador de lápiz, en la parte, de acá abajo, lagrimal, delineamos, todo, la parte del ojo, de marrón, ¿ven? este rímel, es muy bueno, yo se los recomiendo, porque, te alarga, las pestañas, en tal forma, de, las espesas, las alarga, las endurece, es, bien mixto, no, trato solamente, un tema, yo trato, diferentes temas, aventuras, con mi novio, eh, travesuras, que hacemos los dos, cuando nos vamos, de viaje, hablo también, de, más adelante, voy a hablar, de, como preparar, algunos, platos, suculentos, de Perú, buenazos, que también, les voy a ir orientando, paso a paso, y contándole, algunos secretos, y también, eh, de deporte, de salud, algún snack, entonces, si les gustan, le dan un click, se suscriben, y ustedes van a estar al tanto, ¿no? Abajo también voy a poner el enlace, y para que, le den un click, y me pueden ir, un color rojo, pueden ponerse, un color rojo, que es muy lindo, eh, si no les gusta mucho el rojo, pueden ponerse, un color, rosadito, que es más bajito, es dependiendo, de los gustos, ¿no? Y también pueden ponerse, estos, que son, tipo gloss, pero, ¡Suscríbete al canal!